ALERTA EN EL ALTO POR NUEVOS CASOS POSITIVOS DE CORONAVIRUS GOBIERNO ARMA CARPAS EN PISIGA PARA AYUDAR A LOS BOLIVIANOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL LADO CHILENO EL MAS PIDE NUEVO PLAN ECONÓMICO AL GOBIERNO TRES POLICÍAS SE ENCUENTRAN BAJO OBSERVACIÓN POR EL COVID-19 GOBIERNO REPROGRAMARÁ CALENDARIO ESCOLAR LA IGLECIA MANTIENE LA CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA ITALIA ALARGA LA CUARENTENA TODOS LOS TORNEOS INTERNACIONALES DE FÚTBOL FUERON SUSPENDIOS DE MANERA INDEFINIDA